Bueno pues, aquí les da para todos los del YouTube, esta canción que voy a tocar es la de Piquito de Oro y me la pidió mi compa Raúl que se llama Chito1975 ahí en el YouTube y espero que te la puedas aprender y espero que te guste y aquí te va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!